Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Soy Nacho Rodríguez Castro. Estamos en la plataforma de El Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y como todas las tardes o noches me acompaña nuestro coordinador editorial, Publio Romero. Publio, que estuvieron finalmente los empresarios en el lugar en que no pensaron hace 4 o 5 o 6 años o 10 años. ¿Qué tal, don Nacho? Pues vamos a seguir platicando un poquito de lo que se vivió en la marcha, dejando un poco ya de lado todo este tema de los números, de que si se llenó, que si no se llenó. Finalmente, pues ahí no vamos a hablar de lo que es evidente. Fue una marcha brutalmente multitudinaria. Incluso, creo que lo platicaba yo desde temprano, incluso ayer mismo, rayando en lo caótico también. Por un momento creo que se salió de control la cantidad de gente por un momento riesgoso, sobre todo cuando veíamos, por ejemplo, a un epicmenio Ibarra ahí faltándole el aire en medio de una, pues le decía la oposición y X González le decía una procesión y por lo largo, pues sí, fueron 5 horas y media las que tardó el mandatario nacional en llegar hasta la plancha del Zócalo. Y es que en ese momento, llegando ya a la plancha del Zócalo, creo que fue donde nos dejó varias postales sumamente interesantes, los empresarios. Vamos a ver este videíto, y es precisamente ya prácticamente subiendo al templete el presidente López Obrador, saludando a los empresarios, al lado derecho del presidente, el titular de gobernación, y al lado izquierdo, también coordinando, que creo que fue el gran, el que estuvo al frente de la coordinación de esta marcha, sin duda alguna, su hijo Andrés Manuel López Beltrán. Pero vamos a ver cómo reciben ahora 100 aplausos al presidente López Obrador, los empresarios que decían que era un peligro para México. Vamos a verlo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 competencia esta que exige el T-MEC, de mejorar las condiciones laborales en México, y todo esto lo están ellos empezando a vivir de una manera atenta, generosa, así con presión, pero sin pedir nada a cambio. Y ahora, es impresionante el giro que da la 4T, Pulio, y bueno, construye una nueva propuesta política, yo diría que es, mientras que hablan de reconciliación con el Vester, con Madrazo, con Fox, con todos ellos, Obrador sí habla de reconciliación, pero con los grandes sectores, con las grandes, diríamos, masas, porque también el empresariado es masivo, porque ahí van chicos, medianos y grandes, y además tienen trabajadores, tienen empleados, entonces él empieza un proceso de reconstrucción, de reconciliar lo que decía lo que quiere este Monreal, que es reconciliar nomás los de arriba, él quiere que abajo se sienta todo, y que los líderes reales del poder económico, ahí estuvieron presentes en la marcha por la cuarta transformación. Y es que se nota también en medio de este discurso que ha cambiado ya, por ejemplo, el expresidente Vicente Fox, donde ya no le hace el llamado, por ejemplo, a los grandes empresarios, donde ya no se le hace el llamado a los millonarios, sino ya empiezan a recurrir, a voltear, viendo que, pues sí, digamos que la base trabajadora, la clase baja, está con el presidente, y sigue marchando de la mano el presidente, y ahora lo que pensaba que ellos tenían en la bolsa, que eran los empresarios fifís, pues muchos de ellos de mucho dinero y de mucho poder económico, están marchando también con la 4T, por cual el mismo Vicente Fox ha tenido que recurrir, pues a voltear a ver a las clases medias, ¿no? Él llama, cada que hace un llamado a las marchas, dice, vamos, clase medieros, como él incluyéndose dentro de este grupo, que bueno, viendo que se van los empresarios potentados también, con la 4T, pues finalmente dejan también solo a este séquito de panistas, que esa digamos era, pues su mayor fortaleza, bueno, somos pocos, pero somos poderosos, somos pocos, pero somos ricos, somos pocos, pero somos importantes, era parte de lo que defendía aquel panismo que ahorita, pues simplemente está desdibujado, y lo agradeció el presidente López Obrador el día de hoy, AMLO agradece a empresarios por participar en la marcha del domingo, del presidente López Obrador, agradeció a los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, por haber participado en la mega marcha de ayer con motivo del cuarto aniversario de su llegada a la presidencia, le agradezco a Francisco Cervantes del Consejo Coordinador y de Antonio del Valle del Consejo Mexicano de Negocios, dos agrupaciones de empresarios muy importantes, el mandatario también destacó la presencia de Carlos Bremer, estuvo Bremer porque tengo opiniones de varios deportistas que él los ayuda, el presidente Obrador recordó que el empresario ayuda a comprar una casa del gobierno federal cuyos recursos se usaron para becas, esta casa que, si no me equivoco, es la casa que le decomisaron a Shenley Yegón, esa casa fue la que compró Carlos Bremer, y también, pues hablando de béisbol y siendo el presidente fanático del béisbol mexicano, pues también Bremer fue uno de los grandes inversores de capital al equipo de aquí de Tabasco, a los Olmecas de Tabasco. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente en este agradecimiento al sector empresarial. Le agradezco mucho a Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que asistió también Antonio del Valle de la Asociación de Negocios, de dos organizaciones empresariales muy importantes, y estuvieron otros empresarios, hice referencia a uno de ellos a Bremer porque tengo opiniones de varios deportistas que él los ayuda y además cuando se iba a vender una casa para dar unas becas a deportistas, él la compró entonces por eso lo mencioné y así llegaron otros y muchas gracias a todos los que nos acompañaron y no hubo ningún problema porque la gente es muy respetuosa, muy madura y no tiene intenciones de ofender lo único que se busca es que haya respeto lo que también dijimos para el caso de el gobierno de Estados Unidos de sus legisladores recordamos que los mexicanos en Estados Unidos son 40 millones que nuestros hermanos puertorriqueños son 5 millones y que nuestros hermanos cubanos son 4 millones pero que los mexicanos nuestros paisanos son 40 millones pues ahí ha estado Nacho parte del agradecimiento que le hace ahí al gremio empresarial con quien había estado pues en algún momento distanciado igual los mismos empresarios pues no habían ayudado no habían abonado en gran parte y bueno aquí el reconocimiento que hace por ejemplo ahí de manera particular a Carlos Bremer eso por un lado y por el otro lado también hizo reconocimiento a todas las cadenas no mencionó a nivel de detalle pero a todas las cadenas comerciales en particular pues casi todas son extranjeras obviamente Walmart obviamente pues Soriana todas estas grandes cadenas que ya están en otros países en caso de Walmart está en todo el mundo es de Donald Trump pero la verdad es que eso aquí no tiene importancia sino que le dio gracias porque dice afirmó que según información de la propia Conducef y también de la Procuraduría del Consumidor ellos han ya bajado el precio de los alimentos y eso es un freno también para la inflación le dio las gracias también porque se ve que han hecho esfuerzo todos por cumplir porque además les puso una canasta de veintitantos productos y ha funcionado entonces esta es digamos una reconciliación pero arriba y abajo lo importante es abajo obviamente eso es un gran mensaje para todas las bases panistas para todas las bases pristas y decirles saben que si acá no hay problema acá también están los empresarios y no necesita estar ahí el pan robándoles o el PRI también saqueando al país eso por un lado por otro lado llamó la atención la definición que hizo él de que su gobierno es un gobierno no socialista no de izquierda no autoritario no violado de los derechos humanos y eso hizo énfasis en esto que es una de las características de gobiernos autoritarios en América Latina háblese de Cuba háblese de Nicaragua están presos los pueblos los opositores háblese también de Venezuela y bueno creo que los más avanzados son los nuevos presidentes latinoamericanos como Boric y el otro Petro 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 qué Gustavo Gustavo Petro exacto pero la verdad es que él definió ya su gobierno como humanista y le puso algo así como una especie de bautizo de él el humanismo mexicano qué significa esto el humanismo son corrientes que vienen desde la profundidad de la filosofía de la ideología verdad de los griegos de los latinos de Roma en fin fue avanzando fue avanzando pero fue hasta ya entrado al siglo XII XIV XV XVI cuando en el renacimiento el humanismo también surge ya como una doctrina de gobierno y en ese momento es cuando ya el propio Maquiavelo ya marca marca algunas líneas sobre este tema y empieza a crearse también una línea demócrata de derecha de ultraderecha verdad pero siempre en base al humanismo supuestamente aunque eran elitistas pero bueno ahí utilizan además la doctrina cristiana luterana en fin todo vinculado también a la religión que ponía al hombre como la base de todas cosas y el pan sucede que el pan su teoría es humanista dicen dicen ellos porque ellos luchan por el bien común ellos luchan por el el hombre la libertad del hombre de la mujer pero obviamente no dicen que también no dejan que haya el aborto y así el pan ha construido también su línea ideológica política dentro del esquema demócrata cristiano que ha llegado a américa latina llegó desde el siglo pasado con el chileno eduardo frey después de que después de que cayó este pinochet llegó eduardo frey no sirvió no funcionó aquí en méxico llegó también los demócratas cristianas con el pan llegó fox llegó calderón y ya vimos el destastre porque ellos no tenían realmente un compromiso con el ser humano con la visión humanista donde el hombre se pone como el centro de toda la acción pública lo que si definió ayer el presidente es que todo el esfuerzo del gobierno todo el esfuerzo de las instituciones todo está en función de los hombres de este país y dijo dentro de esos los pobres primero que es una visión además de alguna manera inspirada en la biblia ese es un anhelo eterno cuando menos de dos mil años para acá muy preciso por eso llaman demócata cristiano entonces le quitó ahí la capa falsa al pan y dijo ¿saben qué? este es un humanismo pro mexicano porque es democrático porque respeta el estado de derecho porque se despechan los derechos humanos porque se combate la corrupción porque la educación salud apoya a los pobres y bueno la verdad es que si tiene una característica muy distinta la forma de gobierno el observador a la que pudiera tener por ejemplo digamos los nuevos Boric Alberto Fernández por cierto en Argentina en Chile Boric y obviamente Gustavo Petro en Colombia la verdad es que ellos están hechos bolas y no saben por dónde empezar Obrador sí estudió esto mucho tiempo y los resultados es que ya hay una nueva visión digamos una nueva alternativa de el humanismo el mexicano donde no se conculcan los derechos humanos ni ninguna otra libertad incluso presumió algo muy importante México es un santuario de libertad ahí es donde a veces se define todo porque la libertad es inherente al humanismo pero la libertad sin justicia pues ya sabemos que es dictadura o es son gobiernos autoritarios como sucede en China en China hay mucho progreso ya llegaron a la luna también es por su cuenta pero allí no hay sindicatos no hay esto no hay nada ahí los chinos trabajan a lo que el gobierno dice llegan los inversionistas extranjeros y les dan una masa de chinos para que trabajen pero ahí no hay ningún tipo de libertad no hay sindicatos no hay nada lo mismo Rusia lo mismo otros países de allá también con ese similar estilo de gobierno y bueno lo vemos en Venezuela lo vemos en todos lados donde aquí mismo vienen huyendo los migrantes venezolanos los migrantes de propia Colombia pues tratando de ir a Estados Unidos o cuando menos quedarse en México Polio yo creo que este es un tema que cambió la historia cambia ya la forma de visualizar al gobierno del presidente López Obrador y creo que ayer ya no con palabras también con hechos llegaron los que siempre se habían negado a respaldar al presidente López Obrador los grandes representantes representantes de las grandes fortunas de este país que es sobre todo en particular el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios pues con eso Don Nacho terminamos la transmisión del día de hoy cerramos esta transmisión de lunes les invitamos como todos los días a que le den like compartan y también a que se suscriban no se les olvide ir a las redes sociales de Don Nacho arrojas políticas en Twitter y también en YouTube me pueden encontrar a mí también como Pablo Romero en Twitter en la plataforma El Pajarito y como Publio ARL en esta plataforma y nos vamos Don Nacho cerramos esta primera emisión de la semana todos enfiestados después de lo que se vivió el día de ayer la verdad es que sí cambió cambió la cara no es tanto cuántos llegaron cuántos no llegaron porque la verdad que fuimos millones de mexicanos que marchamos desde nuestro televisor marchamos a conciencia en la conciencia como dice el presidente en la revolución en las conciencias marchamos junto con el presidente estuvimos atentos por cierto qué buen papel hicieron estos canales del famoso sistema de radio televisión pública este que maneja el señor Villamil muy buena cobertura algunas fallas todavía no quedó que no tienen experiencia comercial pero bueno yo vi por ese lado todas las posibilidades digamos de tener ángulos de televisión pues nos vemos el próximo video gracias a Alan por esta edición es un nuevo integrante Alan qué apellido Alan qué Alan qué Alan Cruz Alan Cruz Alan Cruz ampliando también el grupo también de productores de editores que tenemos aquí así está es familia de Tom Cruz bueno nos vemos luego chau